necesitas descansar. Lo extrañé tanto, Caramán, que ya no puedo dejarlo. Siento que si cierro los ojos, alguien se lo llevará de nuevo. No temas. Yo los cuidaré. Vamos, que duerma aquí junto a nosotros. Aquí está mi niño lindo. Eres una mujer muy hermosa y muy dulce. ¿Estás consciente de eso, cierto amor mío? Yo también te he extrañado a ti. Y yo también a ti muchísimo. Pero ya sabes lo que nos dijo el doctor. Lo sé. Mientras tengamos a este pequeño bebé entre nosotros, tendremos que seguir extrañándonos. No hay remedio. Pero estoy muy feliz. Ahora los tengo a Toprak y a ti conmigo. Me despertaré y los encontraré a mi lado. Es lo único que quería. Me despertaré y los encontraré a mi lado. ¡Tení, tú! Lo sé. No hay un corte. ¿Por qué? ¡Me un corte. ¡Tení, tú! ¡Tení! 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 Pensé que estabas durmiendo. No es así. ¿Por qué? ¿Te sientes mal? Es que cierro los ojos y siento que pasará lo mismo otra vez. No tengas miedo. Estoy aquí. Tranquila. Está bien. Cuando Toprake estaba perdido, me sentía sin vida. No podía respirar de lo angustiada. Pensé que nunca más lo podría tener en mis brazos. No tienes que pensar más en eso. Vamos. Necesitas descansar. No me digas. ¿De verdad? Mira tú. ¿Y? ¿Piensan levantarse alguna hora? Tu hijo ya debe tener hambre, papá. Estamos bien los dos. Solo estamos conversando un poco. Ya tendrán mucho tiempo para eso. Pero ahora necesito darle de mamar para que se sane su ictericia. Ven conmigo. Ven con mami, mi vida. Mi bebé. ¿Y tú no irás al trabajo? Sí, tengo que ir, pero no quiero hacerlo. ¿Podría salir más temprano? Quizás. Adiós. Dile adiós a papá. Adiós. Ven, mi amor. Ven conmigo. ¿Tienes hambre? Ya no llores. Ya. Tranquilo, es hora de comer. Ven, mi amor. Eso, mi bebé. Aizel, deberíamos preparar bulgur para el almuerzo. Acompañarlo con arroz, Pilar. Raka, ¿qué hiciste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Laura? Por favor, déjame hacer eso por ti. Quiero cambiar los pañales de mi hijo. ¿Vamos? Déjame a mí. Karaman, ya basta. Tienes que ir a trabajar. No importa. El trabajo puede esperar un poco. ¿Cierto, mi apestocito? Hermoso, sí. Te amo. Eres el más lindo, ¿sí? Ah, no. Y más encima se está riendo de mí. Karaman. Tú también. ¿Qué le hiciste a papá? Te lo dije. ¿Ya te di? Qué horror, hijo. Mira cómo me dejaste. Hermoso. Cuidado, no, también te vas a asociar. ¡No! Ay, qué espanto. Siento que mi cabeza está a punto de explotar. ¿Sabes a qué te arriesgas si te pones tan cerca de mí? ¿Qué puedo hacer? Creo que no puedo estar alejada de ti. ¿Qué significa eso? Esa es la mirada que tenías cuando nos vimos por primera vez. ¿Cuál? Un poco avergonzada e inocente. Como si estuvieras buscando refugio. Pero ahora es diferente. Tus ojos marrones. Ese cabello oscuro. Tu piel blanca. Y esos labios suaves. Ahora son todos míos. Nunca me vas a abandonar, ¿cierto? Si tú no me dejas, yo nunca te dejaré. Me está llorando. Lo escuché. Dile que no esté celoso de su papá. Está bien, le diré. Te amo. Yo también te amo demasiado. Está bien, mi amor. Aquí estoy, mi bebé. Después ajustaremos cuentas, jovencito. Está bien, mi niño. Aquí está mamá. Ven. Y ensalada. Y la compota sería un buen postre. No se preocupe, señora. Eso mismo haremos. Veo que se levantó temprano, señora Zulén. Buenos días. Ah, Aizel, Gulzum. Lleven el desayuno de Karaman y Elif a su habitación. Y llenen la bandeja con mantequilla, miel, mermelada, frutas y huevos. Eso le ayudará a producir más leche. Les dije que cocinen bulgur con pilaf de almuerzo. El bulgur produce leche mejor que nada. No es conveniente un desayuno muy pesado. No. El doctor dijo que tomara un buen desayuno. Yo ya le preparé su desayuno. Buenos días. Buenos días. ¿Eh? ¿Qué pasa con el desayuno? Ya no se desayuna en esta casa. Estábamos preparándolo, pero la señora Elif... Ahora que Elif y su bebé están acá no se preocupan de nadie más, ¿es eso? Mejor no gasten su valioso tiempo. Yo misma preparo el desayuno para mi esposo y mis hijas. Ay, señora Shukran, por supuesto que les daremos desayuno ahora. No, no, me queda muy claro. Deberíamos conocer nuestro lugar y hacer nuestro propio desayuno. Ahora hay gente importante en esta casa. No te preocupes, déjala. Cariño, mi amor, mi bebé, mi todo. Vamos a ver qué encontramos. ¿Eso? Oh, tu bravo. La señora Kimet le preparó el desayuno a señora Elif. Ay, qué horror, esa mujer está loca. ¿Creerá que no se cuidará a mi hija o qué? Mamá, basta, por favor. De acuerdo, también lo comeré. Querida, te preparé un desayuno personalmente muy nutritivo para ayudarte con la leche. Bueno, oh. ¿Qué es eso? Mi mamá no sabía que usted me iba a preparar el desayuno, así que me hizo uno también. Por supuesto que lo sabía, querida. Se lo dije yo misma. Ella es muy insistente. Pero no, esto no está bien. Soy la mayor de todas y la señora de esta casa. Primero críe a mis hijos y luego a mis nietos. Sé lo que es mejor para el niño. Yo también lo sé, señora Kimet. A ver, las dos, por favor, ya no hagan esto. ¿Puedo desayunar otra vez? En lugar de estar de intrusa, ve a ver a la señora Mergem. Hoy no quiso desayunar. Lleva la bandeja de vuelta a la cocina. No bajó porque no quiere molestar. Se encerró en su habitación y no sale de ahí. Debería quedarse allí. Nos estábamos volviendo locos por su culpa. ¿Estás segura que no tiene hambre, señora Mergem? No, Gulsun, gracias, no quiero. Mejor llévatela a la cocina. Se sienta mal por mi culpa. No insistas más. No quiero incomodar a Elif o a Karaman. Me está llamando el abogado. Dígame, don Sedat. Hola, señora Mergem. La corte decidió demorar la audiencia hasta el próximo mes. La llamé para informarle de eso. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Por qué mató a mi hijo? Altercado de tránsito. En su declaración dice que tuvo una discusión con su hijo y se descontroló, que luego lo encontró y le disparó. ¿Va a decirme que fue por algo tan absurdo? Por desgracia. Lamento mucho su pérdida, señora Mergem. Gracias. ¿Qué dijo el abogado, hija? Mi hijo fue asesinado por nada, mamá. Por algo absurdo. Estaba delicioso, mamá. Me alegro mucho, mi niña. Permiso, ¿puedo pasar? Claro, adelante. Ya no se haga esto. No se encierra aquí. Salga a tomar aire fresco, por favor. Yo no merezco hacer eso, Elif. Si dice ese tipo de cosas, me hará sentir muy mal. Escuche, ahora todo está bien. Topla que está aquí, que es lo importante. ¿Qué pasa con las cosas que te hice a ti? Si yo fuera tú, nunca más podría mirarme. No podría enfadarme con usted. Además, ahora también es mi familia. Desde ahora nos ayudaremos mutuamente. No piense más en eso. Le diré qué haremos. Toma usted a Toprak y iremos juntas al jardín. Está bien, mi amor, está bien. Mi hijo. Ay, no. ¿Qué pasó, hijo? Dámelo a mí, Elif, yo lo calmo en un minuto. No, Shukran, gracias, estamos bien. Como quieras, no me interesa ayudar a tu hijo malcriado. Debe tener sed, querida. Por eso es que llora tanto. Elif, ¿no será porque tiene sueño? Hija, solo trata de darle algunos golpecitos suaves. Elif, llamemos a su doctor. El pobre lleva mucho tiempo llorando. Tiene razón, mejor tómelo mientras llamo al doctor. Tenga cuidado, cuidado. Ah, y a mí no me deja tomar el bebé como si yo lo hubiera secuestrado. Aló, doctor, buenos días. Buenos días. Toprak no deja de llorar, le he dado de todo, hasta pecho. Señora Elif, creo que su leche no es suficiente para él. Trate de darle fórmula. Pero es mejor si le doy de mi leche, ¿no? Por supuesto, pero si no funciona, puede intentarlo con la fórmula. Y si sigue llorando, lo iré a ver. De acuerdo, gracias, que tenga un buen día. Buen día. ¿Qué dijo el doctor? ¿Qué va a decir? El niño solamente debe tener sed. Elif, ¿por qué no intentas darle pecho? Dijo que quizá deberíamos complementarlo con fórmula. ¡Ah! Ya compré un poco. ¡Gulsum, prepara un poco de fórmula para nuestro bebé! No, señora Kimet, prefiero seguir dándole pecho. No quiero fórmula. Pero mira, mi pobre nieto, se ve débil, delgado e incómodo. Vamos, hay que dejarle hacer lo que quiera con su hijo. Ella debería decidir. Ay, saldré a tomar aire fresco, me siento ahogada aquí. Está bien, está bien, ya va a pasar. Está bien, tranquilo, mi niño, está bien. No, no, no. Bien lo sabía. Pero pensé que estaría mejor con un poco de fórmula. Tranquila, mamá. Hola a todos. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Defne. Ayer llamé a Shukran, dijo que habían encontrado al bebé. Vine a entregarle mis mejores deseos. Gracias, que amable. ¡Oh! Bienvenida a casa, Defne. Podrías haber venido más temprano a desayunar con nosotras, aunque la verdad nadie pudo hacerlo. Tengo muchas cosas que hacer, Shukran. Por eso vine temprano. Muchas gracias, querida. Bien hecho. ¿Cómo estás tú, Mergem? Bien, Defne, gracias. Mi nieto al fin se durmió. Dámelo a mí. Lo pondré en su cuna. Ven con tu abuela. Quería darle mi regalo. Espero que siempre seas saludable y feliz. Eso espero. Muchas gracias, Defne. Yo también espero que tengas un bebé saludable y feliz. Nunca vi este lugar tan lleno. Sí, aumentaron las medidas de seguridad. Don Caramal lo quiso así. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Ya arrestaron al asesino de don Kerem. Pero quién sabe, son una familia poderosa. Tienen muchos enemigos. Sí, claro. Tienes razón. ¿Dónde está el auto de don Caramal? Ahora que el bebé regresó, está feliz. Creo que salió a comprar un auto para su esposa. Qué lindo. Defne, siento mucho lo de esa noche. Disculpa. No tienes que disculparte. Sí, te entiendo. Yo en tu lugar haría lo mismo. Tu hijo estaba perdido. Y después de todo lo que hemos pasado, era normal que me hubieras acusado. No importa, ya pasó. Ahora todo se acabó. Tampoco hay necesidad de estar molestos. Lo importante es que mi nieto está con nosotros. Esta casa está impregnada de su aroma. Sí. Chukran, ¿por qué no vas a la cocina a decir que nos preparen unos postres para todas, especialmente para Elif, que la ayudará a tener más leche? Así celebramos todas juntas. Claro, suegrita. ¡Golzúm! ¡Golzúm! ¡Corre, corre, corre! Ven, Elif necesita tener más leche, así que ahora deben preparar postres para todas nosotras. Como además tenemos una visita embarazada, no podemos ser groseras con ella. Debe alimentarse. ¿Toprak está bien? Nació prematuro, ¿no? Tiene hitericia neonatal, pero está mejorándose rápidamente. ¡Toprak despertó y está llorando! ¿Puedes venir un momento, hija? Ya voy, mamá. Permiso. ¿A dónde se metió esa chica? Tanto se tardan en servir unos simples postres. Iré a ver. ¡Golzúm! Renunciaste a tu trono muy rápidamente, ¿no, Defne? Y mira, Elif te sustituyó enseguida. No me importa en absoluto, Shukran. Ah, sí, claro, por supuesto. Eres mucho más dulce de lo que yo pensaba. El gesto de venir a casa y estar tan preocupada. Yo en tu lugar la agarraría de los cabellos y la golpearía. Mi estilo nunca ha sido el de una cavernícola. Quizás por eso no actuó así, ¿no? Ay, mamá, no puedo creerlo. Toprak está durmiendo. ¿Por qué me llamaste hasta aquí? No te llamé aquí por Toprak, cariño. ¿Entonces por qué? Para pedir a Dios que lo salve del mal de ojo. Dios mío, te pido que lo salves del mal de ojo. Pero mamá, estás loca, ¿qué haces? Una oración para protegerlos. La señora Defne está celosa de ti y tu bebé. No pude quedarme allí. Es por eso que traje a mi nieto acá. Siento el veneno puro en sus miradas. Está bien, no está mal rezar por mí. Pero deja de decir esas cosas en serio. ¿Pero por qué estaría ella celosa? Tú solo confía en tu madre, hija mía. Escucha, ella tiene malas intenciones. No confíes en ella. Creo que Defne está intentando reparar sus errores. Y todos merecen tener una segunda oportunidad. Ya verás que tengo razón. ¿Y cómo sabes si hasta un día nos volvemos cercanas? Solo espero que tengas razón. Eso espero. ¡Felicidades! Supe lo del bebé y quise venir a verlo. Gracias, Defne. Karaman, lo único que quiero es que todo vuelva a la normalidad. Hemos pasado por cosas terribles. Quisiera dejar todo atrás. Eso depende de ti. Nosotros lo olvidamos. Nos vemos. ¿Estás bien, Defne? ¿Yo? Estoy bien. Y nuestro bebé también. No te preocupes. Llámame si necesitas algo. ¿Todo eso es para Toprak? Es un niño con suerte. Nosotros somos los afortunados. Gracias a Dios que todo está bien ahora. También quiero agradecerte por aceptar que el pasado quedó atrás. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! Yo debía estar con ese bebé, no Elif. Esa es mi vida. Yo debía recibir los regalos de Karaman. El bebé y yo deberíamos ser su única preocupación en esta vida. Necesita que la lleve a algún otro lugar. Tengo cosas personales que hacer. ¿Qué cosas personales? No tiene nada que ver con usted. Tengo que enviar un paquete a mi pueblo natal. Bien. Haz lo que tú quieras. De hecho, bájate. Yo conduciré. Espera, Gulzum. Ella puede ayudar. No quiero que haya ningún problema más. Tampoco quiero ningún intruso ni a 100 metros. Muy bien, señor. ¿Aló? Don Karaman. Al fin encontramos el auto que usted quería, pero podemos entregarlo en una semana. ¿Una semana? Eso no puede ser. Lo quiero en mi casa en tres días. No se puede, don Karaman. La aduana se tarda siete días. Escúcheme. Compré ese auto para mi esposa. Por favor, envíanmelo en tres días. No quiero excusas. Hoy lo visitaré en su oficina. Hablaremos en persona. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo aquí sola, hija? Deberías bajar y reunirte con nosotros. Estoy bien aquí, mamá. No quiero que nadie... Karaman, ¿qué estás haciendo aquí? No puedo creerlo. ¿Si das la bienvenida a tu esposo? No fue eso lo que quise decir. Solo que pensé que estabas trabajando. Me alegra verte. Los extrañé a los dos. ¿Mi hijo duerme? Así es. ¿Y cómo está mi bella esposa hoy? Mucho mejor ahora. ¿Y eso? No pude evitarlo. Vení en camino a casa y encontré una tienda para bebés. Compré todo lo que vi en ese lugar. Como sabes, se nos adelantó un poco al nacer. Te compré algunos libros. Pensé que querrías leer un poco y aprender. Muy bien pensado. Estoy seguro que te gustará mucho esa tienda. ¿Quieres salir a pasear? Los tres con Toprak. Toprak está durmiendo ahora. Tal vez más tarde, cuando no haga tanto frío. Bueno, ¿quieres revisar los otros? Muy bien. Mira qué lindo, qué adorable. ¿Y esto? Ábrelo. Karaman, es muy hermoso. Es uno de los muchos regalos que tú te mereces. Muchas gracias. Pero el mejor regalo que he recibido eres tú y Toprak. Ustedes dos son todo lo que quiero. Tengo otra sorpresa para ti, pero tendrás que esperar un par de días. ¿Eso significa que ya no puedo rechazarlo? No. Ahora me siento como en un sueño. Te tengo a ti y a Toprak a mi lado. Espero que dure para siempre. Elif. Ya te he perdido tres veces. Fue muy duro para mí. Cuando Toprak se perdió, tú estabas allí conmigo. Estábamos unidos. Eso sí que fue una pesadilla. No puedo perderte otra vez, nunca más. No lo olvides, no quiero perderte. Tampoco yo. Todos estaban embobados. Parecía que nunca hubieran visto a un bebé. No daban más de felicidad. Ella puede ayudarte. Primero tenemos que lavarlo todo y después ordenarlo. Siempre tan cuidadosa. Karaman, esto es muy grande para él. No lo sé, amor. Compré todo lo que di. Si no le quedan, puedo usarlo cuando crezca. Eso sí crece, ¿cierto? Claro que crecerá. Y cuando lo haga, deberíamos viajar a Hatay. ¿Viajar a Hatay? Eso me encantaría. En serio, extraño mucho a Hatay. Podemos dar vueltas por la ciudad. Toprak debería respirar el aire de Hatay. Podemos montar a caballo. Y cuando sea el tiempo de cosecha de la granada, tenemos que verla los tres juntos. Y nuestra casa estará llena de felicidad. Qué bien se siente soñar. El próximo año para esta fecha él no caminará muy bien, pero quizá ya sepa gatear. ¿Qué crees? ¿Qué piensas que dirá primero, mamá o papá? Dirá papá. Ay, por favor, ¿por qué diría primero papá? Tengamos otro bebé para que te diga mamá primero. ¿Te parece? No estoy segura. Vamos. Una niñita hermosa y un varón. Lo pensaré. ¿No quieres? No sé. Dí que sí. Cuando se pueda. Te escuchabas agitado por el teléfono. ¿De qué se trata? Tengo el plan perfecto. ¿Cuál es? Karaman. Karaman. Ven a ver. Toprak está sonriendo. Me pregunto qué estará soñando ahora. No está sonriendo. Es solo un reflejo. No, está sonriendo. Es solo un reflejo. Acabo de leerlo en un libro. Deberías creer en lo que digo y no en un libro, Karaman. Mi hijo está sonriendo. Las madres podemos sentirlo todo. ¿Quieres volverme loco? Tú eres quien me está volviendo loca con todos esos libros. Está bien. Seguramente te está viendo en sus sueños. Deja de bromear conmigo, papá del año. Qué malo eres. No estoy bromeando. Muy bien, Karaman. Perfecto. Sigue burlándote de mí. Oye... ¿Te enojaste? Solo un poco. Si te beso, ¿me perdonas? Claro que no. Mira, este también es un reflejo. Cuando te tengo tan cerca, solo quiero besarte. Se siente tan bien. Oler tu perfume. Poder tocarte. También. Oler tuve. ¿Qué más de la Müno? No. Si te beso.